Noticiero Ciudadano El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró el año lectivo de la región costa y entregó varias obras en la ciudad de Guayaquil. Esta semana iniciará el proceso de transición de gobierno. Ecuador, El Salvador y Nicaragua comparten experiencias sobre políticas públicas para personas con discapacidad. Y en lo internacional, Francia a segunda vuelta sin los dos partidos tradicionales. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la primera emisión de su Noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. Esta semana se tiene previsto que los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno se reúnan con sus equipos de trabajo para iniciar el proceso de transición de gobierno. Los equipos de trabajo de los presidentes entrante y saliente se reunirán esta semana para iniciar el proceso de traspaso de gobierno. Así lo anunció la secretaria nacional de Planificación, Sandra Naranjo, quien mencionó para la agencia Andes que en dicho encuentro se definirá el número de reuniones necesarias hasta el 24 de mayo, fecha en la que Lenín Moreno deberá asumir el mandato. Se tiene previsto que en la primera reunión participe el presidente Rafael Correa y Lenín Moreno con sus respectivos equipos de transición, donde se expondrán resúmenes de los tres libros preparados por un equipo designado por el mandatario saliente. Los textos contienen toda la información de 135 entidades que forman parte de la función ejecutiva. El proceso de transición se oficializó mediante el Decreto 1300, suscrito el 18 de enero por parte del presidente Correa, con el objetivo de garantizar un traspaso ordenado y transparente de gestión. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Nicaragua comparten experiencias sobre políticas públicas para discapacidades en un encuentro que se desarrolla en Quito. Con el objetivo de fortalecer la política pública de discapacidades, el CONARIS organiza el encuentro Intercambio de Experiencias sobre Política Pública de Discapacidades entre Ecuador, El Salvador y Nicaragua. Este evento, que se desarrollará hasta el miércoles, contó con la presencia de Rocío González, esposa del presidente electo Lenín Moreno y mentalizadora de la Brigada Las Manuelas, que recorre el país promoviendo el diálogo con diversos sectores de la sociedad civil, como los adultos mayores, las mujeres y las personas con discapacidad y sus familias. Vamos a seguir con todos los programas, como ya se los ha estado haciendo, reforzando mucho más en temas muy sensibles como son la no violencia contra la mujer y en el caso especial de las personas de las mujeres con discapacidad muchísimo más. Es un tema muy importante en el que nosotros vamos a hacer también un acompañamiento. En su intervención, Javier Torres, presidente del CONARIS, destacó el avance de la política pública en el país, como la entrega de más de 600 mil ayudas técnicas y enseres del hogar, la inclusión laboral de 87 mil 30 personas con discapacidad, la presencia de 18 mil 900 estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Nacional y el programa Joaquín Gallegos Lara, que beneficia a 20 mil 879 personas con discapacidad severa. Creo que el presupuesto ha demostrado, la inversión desde el año 2007, que era de 900 mil dólares, y llegar casi a 280 millones de dólares en inversión con el gobierno, ha sido importantísimo. Y ese ha venido siendo desde un inicio cuando Lenin era vicepresidente de la República. En la reunión participaron representantes de entidades del Salvador y Nicaragua. Alex González, del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, dijo que su país está interesado en aprender de toda la experiencia que ha logrado Ecuador para incorporarlo a su sistema de salud. Nuestra presencia aquí obedece exactamente a eso. Estratégicamente estamos nosotros interesados en toda la experiencia y el bagaje que ha logrado Ecuador para incorporarlo a nuestro sistema de salud. El encuentro durará tres días y los representantes internacionales podrán visitar el Centro de Ortopedia y el Centro de Atención Especializada de Prótesis, junto al personal del Ministerio de Salud, para luego mantener una reunión con autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Cultura recibió el Fondo Sonoro de la Radio Nacional del Ecuador. Este material, una vez concluido el procesamiento técnico de catalogación, conservación y difusión, será puesto de inmediato a disposición de la ciudadanía. Este evento para nosotros es muy importante, puesto que significa el traspaso de toda la memoria histórica de un país al Fondo Sonoro, al Ministerio de Cultura. Los pueblos, desde la antigüedad, han plasmado sus vivencias de diferentes maneras, en pinturas rubestres, en tablas, de arcilla, en piel, papel, y en los últimos tiempos en soportes como cintas magnéticas o digitales. Estos soportes, conjuntamente con el legado inmaterial arquitectónico y otros constituyen el patrimonio cultural de las naciones en los que ciertamente se asienta su identidad y también su futuro. De allí, la responsabilidad del Estado de recuperar, de fomentar, visibilizar y preservar su patrimonio cultural e histórico. El acrecentamiento de los repositorios y su correcta administración garantiza en la sociedad la posibilidad de obtener nuevas interpretaciones de su propia historia y, en consecuencia, permiten una construcción activa de la ciudadanía para recuperar todo ese patrimonio histórico de la Radio Nacional. Hemos encontrado alrededor de 5.000 LPs, 5.000 discos de 45 revoluciones, un poco más de 1.500 colecciones y todos los documentos, las cintas que contienen las entrevistas de personajes históricos, de momentos históricos, como ceremonias de transmisión de mando, entrevistas a grandes personalidades de nuestra historia nacional y que están justamente ahora siendo traspasadas al Ministerio de Cultura. El desafío que tenemos es el desafío de la catalogación. Un largo trabajo que le espera el Archivo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Catalogación para poder tener esos documentos al servicio de la ciudadanía. Bueno, es importante entender que cuando preservamos esta memoria, estamos preservando una parte de la tradición histórica del país. En los años 60 solíamos escuchar radio. Recuerdo que lo que ahora se ve a cada hora del día y aún en la madrugada, el fútbol, antes se escuchaba por radio, la final del, piensen solamente que la final del campeonato de 1970, la de México, Brasil contra Italia, la escuchamos por radio. Y a la semana siguiente la transmitieron en diferido por televisión. Entonces ese partido lo pudimos ver en televisión ocho días después de que sucedió, pero lo seguimos por radio. Ivonne Garnica, asesora técnica del Ministerio de Defensa, informó los detalles del cambio de sistema de aportaciones para el personal militar activo en los grados de soldado, cabo segundo, subteniente y teniente, y sus equivalentes de las otras fuerzas. 10.636 militares habían optado por hacer este cambio. De un universo de aproximadamente 16.000, esto representa el 67%. Es importante aclarar y recalcar que los militares, tanto del anterior sistema como del nuevo sistema de aportes, siguen perteneciendo al régimen especial de seguridad social de las fuerzas armadas. Actualmente ellos, de su sueldo, destinaban el 23% como aporto individual y ahora lo harán con el 11.45. Y esto tiene un efecto inmediato, que es el incremento en sus ingresos netos mensuales de aproximadamente el 15%. Se podían cambiar los dos primeros grados de la tropa y de los oficiales. Es decir, en la Fuerza Terrestre y en la Fuerza Aérea, estamos hablando en tropa de soldados y cabosegundos, oficiales de subtenientes y tenientes, y en la Fuerza Naval, de marineros y cabosegundos de la tropa, y de oficiales alferes de fragata y tenientes de fragata. El techo para las pensiones es igual que en el régimen general de seguridad social, que está establecido por años de aportación. Por ejemplo, para los 40 años de aportación o más, son 5.5 veces el salario básico unificado. Las políticas aumentaron en un 7.7% en el 2016, esto gracias a la política pública del Gobierno Nacional, que garantiza el servicio de salud como un derecho. Una inversión de 2.472 millones de dólares entre 2008 y 2016 es la que ha realizado la Coordinación Zonal 8 de Salud en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, registrándose más de 5 millones de atenciones médicas, lo que significó un incremento del 7.7% en relación con 2015. El presupuesto asignado para 2016 fue de 484 millones de dólares, inversión que ha sido utilizada para cubrir gastos de medicinas, insumos médicos y servicios básicos, equipamiento, personal médico y administrativo, entre otros. Otra de las cifras a destacar son los 94.233 usuarios que corresponden a los grupos prioritarios, quienes han recibido una atención especializada con calidad y calidez. En cuanto al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, el monto de inversión de infraestructura hospitalaria llegó a más de 39 millones de dólares, permitiendo repotenciar siete hospitales. Durante este periodo se vinculó a 1.555 profesionales, entre becarios o internos rotativos de medicina, enfermería, obstetricia, profesionales de la salud que cumplen su año de salud rural y personas con discapacidad. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero al volver les contaremos sobre la inauguración del año lectivo en el régimen Costa. Ya regresamos. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con más información. De manera paulatina, más de 2 millones de estudiantes regresarán a clases en el régimen Costa. En la inauguración del año lectivo participó el presidente de la República, Rafael Correa. Más de 2.6 millones de estudiantes del régimen Costa regresaron a clases. La inauguración del año lectivo la realizó el presidente Rafael Correa, junto al ministro de Educación Freddy Peñafiel, en la repotenciada unidad educativa Ciudad de Riobamba, en Guayaquil, que también fue entregada. En esta unidad educativa Ciudad de Riobamba, como en tantas otras, el año lectivo comienza con laboratorios, bibliotecas, aulas nuevas, jupitres y sobre todo el abrazo de nuestros profes, su cariño, su entusiasmo y su sonrisa. Contarles que estamos inaugurando, aunque no se crea, una escuela nueva por día. Una escuela nueva cada día del año. Paralelamente, de manera interconectada, la unidad educativa Siglo XXI en Manta y la del milenio Encelica, provincia de Loja, fueron inauguradas. La historia sigue porque, señor presidente, a más de darle las gracias por estas instalaciones, por las aulas bonitas, por los profesores bien capacitados, debemos darle las gracias por una patria llena de oportunidades para nosotros, los jóvenes. Alejandra Suero, desde el sur del país, agradeció al presidente Correa por haber revolucionado el sistema educativo público. Estar en este lugar es increíble, es como un sueño, porque tenemos todo. Canchas deportivas para jugar, aulas con bancas bonitas, laboratorios, bibliotecas, en donde podemos aprender y estudiar, algo que por mucho tiempo no pensábamos tener. Y hoy, que iniciamos un nuevo año lectivo, mis compañeros y yo nos sentimos muy felices y orgullosos. Ahora mi Ecuador es un país donde podemos pensar en oportunidades para todos, un Ecuador de progreso. Usted es uno de esos hombres, de esos líderes, a quienes con su conciencia guía para actuar, que tiene los valores presionándole el pecho y que tiene la completa disposición de entregarlo todo. Ahora es nuestro turno de tomar la aposta y continuar cambiando el país. Durante la inauguración del nuevo periodo escolar, el presidente Rafael Correa pidió a los jóvenes convertirse en actores protagónicos de este proceso de cambio que vive el país. Queridos niños, jóvenes, padres de familia, maestros, este es nuestro mayor legado, una educación pública de calidad, absolutamente gratuita y de acceso masivo. Esta es la última vez que tengo el privilegio de participar como presidente de la República en la inauguración de un año lectivo. Mi mayor satisfacción será verlos a ustedes tomar la aposta, dirigir el país tras haberse preparado no para ocupar un puestito en la sociedad, sino para transformarla. Queridos jóvenes, en ustedes está la esperanza de la patria. Declaro oficialmente inaugurado el año lectivo 2017-2018 del régimen Costa. Que viva la revolución educativa, que viva la juventud de la patria, que viva la patria nueva y hasta la victoria siempre, compañeros. Para este nuevo año lectivo se anunció que se seguirá entregando sin costo la alimentación escolar, textos escolares y uniformes. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Y este lunes el presidente Rafael Correa entregó varias obras en el Parque Samanes, como el Nuevo Coliseo Abel Jiménez Parra y el Puente Peatonal, el cual permitirá una mejor circulación de los ciudadanos por la avenida Francisco de Orellana en Guayaquil. Esta moderna infraestructura ubicada en el Parque Samanes, el más grande de Latinoamérica, une la reserva ecológica, senderos y el ingreso al parque. Además cuenta con todas las medidas técnicas y de seguridad para que la ciudadanía cruce de manera segura hacia esta zona de esparcimiento. Este paso peatonal tiene 209 metros de longitud y 90 toneladas de estructura metálica. Forma parte de esta obra integral del Parque Samanes, el cual comprende 860 hectáreas, constituyéndose en el nuevo pulmón de la Perla del Pacífico. Y continuando con su agenda en Guayaquil, el presidente de la República inauguró el Coliseo Polideportivo Abel Jiménez Parra en la ciudad de Guayaquil. La obra la levantó el gobierno nacional a través de la empresa inmobiliar. El Parque Samanes de Guayaquil, considerado una de las áreas más grandes de recreación y esparcimiento de América Latina, cuenta con un nuevo espacio para el deporte. Se trata del Coliseo Polideportivo Abel Jiménez Parra, cuya capacidad es para cerca de 1.300 espectadores. Milton Maldonado, gerente de Inmobiliar, puso a disposición de los guayaquileños el nuevo Coliseo, que reemplaza al que se encontraba en el complejo deportivo Pío López, ubicado en el centro de la ciudad. El Coliseo es uno de los íconos del baloncesto provincial y nacional, en cuyo escenario no solo se disputaron partidos con las mejores basquetbolistas, sino que además se realizaron torneos de voleibol, combates de museo amateur, profesional, y empieza a funcionar desde hoy de la misma manera, con lo que se preservará la historia y se potenciará las capacidades de las distintas personas, particularmente la niñez y la juventud. Dominica Zambrano, deportista de baloncesto de la Federación Deportiva del Guayas, entregó un presente al primer mandatario y le agradeció por el apoyo dado al deporte ecuatoriano. Además destacó que las nuevas instalaciones beneficiarán a cada una de las selecciones que representan a la provincia. La nueva infraestructura cuenta con modernas instalaciones en el área de gimnasia para deportes de combate, específicamente de boxeo, las que también reemplazan a la antigua estructura, además de otras áreas que dio a conocer el presidente Rafael Correa. El nuevo Coliseo Abel Jiménez Parra, para cerca de 1.300 espectadores, con todas las comodidades, iluminación, marcadores, oficinas, sala para narradores, manejo de sonido, y detrás el gimnasio para deportes de combate y básicamente boxeo, reemplazando al anterior que era el César Salazar Navas. Así que, como les decía, qué satisfacción estar aquí, como decimos los vallaquereños, qué rico poder cumplir una nueva promesa, compañeros. El costo de esta obra es de 6,3 millones de dólares y fue levantada por la empresa estatal inmobiliar para beneficio y disfrute de la ciudadanía. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, hacemos una nueva pausa. Enseguida volvemos con lo más destacado de las noticias internacionales. Ya regresamos. Gracias por informarse con nosotros. Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Fue su ministro de Economía y después le abandonó, pero François Hollande opta por él como sucesor para frenar a la extrema derecha. El presidente francés ha pedido el voto para Emmanuel Macron, quien le ayudará a alcanzar el Elysio en 2012, asegurando que su rival, Marine Le Pen, es un peligro para el país. La extrema derecha dividirá profundamente a Francia, estigmatizará a algunos de nuestros ciudadanos en función de su origen y religión. Sería socavar la libertad y los principios de la república. Por lo tanto, es necesario no solo la movilización, sino también la claridad de elección. Yo votaré por Emmanuel Macron. El pasado mes de abril, Macron inició el movimiento en marcha que le ha llevado a aspirar a la presidencia. Tanto él como Marine Le Pen han sido invitados por Hollande a los actos del martes en memoria del policía fallecido en el ataque yihadista de la pasada semana en París. Haber servido para el ejército de Estados Unidos en la guerra de Irak no fue suficiente mérito para impedir ser deportado. Como muchos migrantes legales, Iván creyó erróneamente que enrolarse le proporcionaría a la nacionalidad estadounidense de forma rápida y fácil. Protegí a los Estados Unidos, no me van a hacer nada, ¿no? Y no, al revés, uno no piensa que te van a deportar porque fuiste parte de algo más grande, pero no, al último te echan de todos modos. El año pasado fue enviado de vuelta a México, dejando a su mujer e hijos en Estados Unidos. Había purgado 10 años de cárcel en El Paso tras verse involucrado en un secuestro después de volver de la guerra. Ahora, en Ciudad Juárez, se reúne con otros 20 veteranos como José Francisco, quien en los 60 sirvió en Vietnam. Por las secuelas psicológicas de las atrocidades que vio, recurrió a sustancias que le costaron la deportación. La Casa de Apoyo a Veteranos Deportados, instalada en el hogar de José Francisco, les sirve de centro de ayuda, como otro similar que funciona en Tijuana. Se estima que unos 300 veteranos fueron deportados con el endurecimiento de la legislación desde la década de 1990. Llega a Bolonia el periodista italiano liberado en Turquía. Gabriele del Grande estuvo acompañado a su llegada al aeropuerto de su pareja y del ministro de Exteriores italiano Angelino Alfano. Del Grande fue detenido en la población turca de Hatay, en la frontera con Siria. El periodista tiene previsto denunciar al Estado turco por detención ilegal. He sido víctima de violencia institucional. Lo que me ha ocurrido es ilegal. Mis abogados en Italia y Turquía se ocuparán del caso. Me han tenido tras las rejas 14 días por hacer mi trabajo como periodista en un país que es nuestro amigo. No sé todavía por qué me detuvieron. Nadie me dio documento alguno, algo que mis abogados tratarán de aclarar. Del Grande fue liberado de esta cárcel en la localidad de Mula y embarcado en un vuelo rumbo a Bolonia en la mañana del lunes. Las autoridades turcas han argumentado que el periodista especializado en la crónica de la tragedia de los refugiados carecía de permisos de rodaje. Los cormoranes, aves de plumaje negro, sobrevuelan el lago salvadoreño de Xuchitlán, cazando tilapias, bagres y cualquier otro pez. Son parientes de los pelícanos y llegaron en vuelos migratorios, pero ahora ya no quieren irse. Los pescadores artesanales de la zona buscan eliminarlos para poner a salvo a los peces su principal recurso de subsistencia. La gente que vive aquí ya se está quejando porque no hay, no agarra. Casi la mayoría ya no agarra. Estudios del Ministerio de Medio Ambiente estiman que unas 8 mil familias pobres del área lacustre se ven afectadas por las aves que cazan los peces que ellos pescan. Ahora es difícil ver un pescado de esos que habían antes, de los grandotes, que nosotros les decimos tigres. Según las autoridades ambientales, los cormoranes consumen más de una tonelada de pescado por día, que a precios de mercado representa cerca de un millón y medio de dólares al año. Las autoridades han instaurado protocolos para el control de las aves, como el conteo de los nidos para calcular la población, y los intentan ahuyentar con especímenes muertos, pero siguen arrebatando el pescado a las comunidades humanas. Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!